bueno, aquí os hago un poco de la técnica esta de los últimos vídeos de las recomendaciones que si tal y cual y cómics que me gustan a mí, vale, son simplemente cómics que me gustan a mí y quiero hablar de una cosa que hace poco un colega con el que trajo, un dibujante, me enseñó, bueno, yo no dibujo suyo y decía que no se me da bien la rotulación, no se me da bien el color de no sé cuántos tal, y me hizo pensar, no me hizo pensar que, no me hizo pensar, era algo que ya me he dado cuenta, que ya me había dado cuenta, no, pero me ha hecho volver a pensar y creo que sería interesante comentarlo aquí es que ahora parece que cada vez más se pide a los autores ser hombres del renacimiento, me explico bueno, aunque el renacimiento era que eran poetas, pintores, etcétera, todo, no, ahora cuando digo esto en mi renacimiento es que ya no solo te limites a hacer bien lo que se te da bien a ti, pues yo que sé dibujar, ilustrar, colorear, lo que sea, se te pida que lo hagas todo, o sea, que escribas que dibujes, que entintes, que colores, que escanees, que maquetes, que hagas logo, que hagas unos diseños chulos cada vez más, venga, va, 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 también es cierto que algunos autores ya les gusta de por sí, lo quieren controlar todo y lo hacen de por sí, pero bueno, si tú quieres, si a ti te apetece si a ti te salen los huevos, bien, pero que no sean en posición, que no sean la hostia si a ti solo se te da bien dibujar a lápiz, no te preocupes, no pasa nada, hay gente que entinta bien a tinta, o sea, no os preocupéis, a ver, igual os cuesta encontrar una persona adecuada que os entiende como a vosotros guste, que os coloree como a vosotros os gusta, pero existen lamentablemente los entintadores, y eso es un tema que también me gustaría leer un día de esto es un vídeo o un algo especial, cada vez están pobrecillos, ya una especie en extinción pero hay gente que entinta, y si dibujáis y entintáis, y no se os da bien el color también hay gente que colorea, evidentemente que os tendréis que repartir el dinero pero si a ti te sale una puta mierda coloreando tienes que buscar a alguien que te colorees, si es que quieres que puedes publicar el color si quieres publicar el blanco y negro, pues no pasa nada pero ya está bien, de que cada vez pagando menos, se exija más a los autores que si no, a ver, vale, vale, que hay muchos autores, muchos dibujantes que quieren también escribir ellos mismos ya no solo por dinero, sino porque consideran que pueden ser capaces de escribir sus propias obras vale, de acuerdo, pero es que esto ya les va viendo a los editores si, 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 escribe todo, total, la gente se lo va a comprar por el dibujo es lo que piensan entonces se han ahorrado ya, un forema con el guionista pueden pagar más, el dibujante cobra más en realidad está cobrando menos, porque en esa parte incluida del dibujo está incluida la parte del guion y que guay, que guay, que guay nosotros nos llegamos a encontrar un ejemplo de un editor ya tristemente fallecido descanse en paz que su política no era solo ya que dibujaras, que tintaras, que tal sino que además mandarás tú los archivos a la imprenta cuando antes, antaño había, tú llevabas tus páginas, tus originales a la editorial ojo que a veces algunos hacían y alguien se encargaba de escanearlos de limpiarlo de todo lo que hiciera falta una persona con un sueldo una figura que ya habrá desaparecido porque los editores mismos se los escanean para colorearlo los mismos eso se lo dibujan directamente en digital pero si lo hacen a lápiz o tinta lo escanean ellos mismos se encargan de montarlo, de limpiarlo, no sé cuántos y todo ahorrando y luego los editores pues me he ahorrado algo de escaneador una figura que muchos ya ni se acuerdan de ellos otros dirán, ostras, pensaba que existía esa figura no, 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 no existe ya esto ya, salvo excepciones muy excepcionales salvo cosas os tocará a vosotros pim, pam, pam, pam los logos ¿y qué logo te gustaría? ¿y qué sacando? hombre, hazlo tú contrata un servicio de gente que haga logos es que vamos nosotros hacemos cómics o diseñamos o rotulamos o lo que sea pero si yo quiero rotular solo no me obligues a aprender a escribir a dibujar el tema para tener cosas que rotular tiene que haber un mercado para todo tiene que haber una cosa para que la gente pueda rotular a otros colorear a otros y demás y tú no tienes que estar preocupado y aparte parece que la sociedad te está apretando es que esto ya es el nuevo ¿cuándo vas a tener el niño? pues ¿cuándo vas a aprender a colorear? bueno, pues si no es a los huevos pues no aprendes a colorear que ya bueno, pues a ver evidentemente si sabes colorear es mucho mejor que mejor claro eso está claro eso es todo mejor pero si no sabes colorear y no te apetece que vas a aprender a colorear pues hay gente que te puede aprender a colorear ya está bien vosotros hacer lo vuestro lo que os salga de los cojones no que no haya presiones de hacer más cosas y la imprenta se lo mande el maquetador que contrate la editorial vosotros no os preocupáis ni por rotular ni por maquetar ni por nada si no os gusta salvo que queráis que sea vuestra fuente exacta etcétera 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 para eso la editorial tiene que buscar personas que corrijan los textos que rotulen que maqueten que lo lleven toda la imprenta que se encarguen de todo y a falta ya algo siguiente será que llevemos las cosas a la imprenta las entreguemos nosotros ya y luego vayamos a buscarlo y lo llevemos en caja directamente nosotros andando, caminando en metro, en auto coche en autobús lo que sea vale a este paso cada vez vamos a hacer más cosas no autores hacer lo vuestro autores hacer lo que mejor sabéis hacer y mejorar lo vuestro o aprender si os apetece pero no estáis obligados a rotular a maquetar a diseñar o a que cosas más chulas que portada que puede ser una portada aquí no sé cuántos estáis obligados a hacer lo que que dais a lo que se os dé bien pero que no os obliguen a coger más cosas de las que tenéis que hacer vosotros ya de por sí aparte es que no os pagan más os pagan por dibujar un cómic no por rotularlo maquetarlo y ya está claro que está creo que sí es como cuando os publicaron un cómic de otro país me lo puedes traducir de nada francés clásico en Francia me lo puedes dar la traducción y se aborra una traducción haced lo vuestro haced lo vuestro y no os preocupéis no os preocupéis que hay soluciones para todo hay gente que colorea hay gente que entinta que vas a cobrar menos porque no has pensado que no colorea pues ya harás más páginas de cómic porque te ahorrarás el colorearlo y te ahorrarás el sufrimiento de colorearlo como no te gusta decir porque no sabes porque no te sale porque lo que sea basta ya de este renacentismo de personas que lo tienen que hacer todo se delega se contrata gente se pide ayuda a amigos acreditándoles hay mil opciones pero no os preocupéis que si no sabéis hacer una cosa siempre hay alguien que la sabrá hacer que os podrá ayudar que no se ha dibujado un camión puedes aprender a dibujarlo en un momento o puedes que te lo ayude un colega que el chale va a dibujar camiones que te lo dibuje que te lo haga y luego ya te lo harás un favor colaborar entre dibujantes ayudaros entre dibujantes pero siempre intentando hacer lo que cobráis no más cosas no os preocupéis si no sabéis rotular que parece que tengamos que rotular tengamos que saber hacer diseños de la hostia con toda la gente que hace los memes porque ya claro todo el mundo ya tiene que manejar el photoshop de la hostia no no necesariamente hacer lo vuestro y no os preocupéis si no sabéis rotular si no sabéis entintar si podéis aprender que está guay sobre todo entintar si está dibujando lo rotular es una cosa ya que vamos a ya pues mira de nota pues no pasa nada hoy en día se puede rotular en fin era esta cosa que quería comentar que veo que cada vez hay más gente que le obligan a hacer más de lo que tiene que hacer y gente que está preocupada por no poder hacerlo no 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 os preocupéis que tenéis que ir a la tienda ya limpiar los lavabos y vender los comis en la tienda ya ya que nos faltará hacer a nosotros qué falta hacer a los doles ya montar la editorial también para en fin hasta otro video de estos que no 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 no